Organizar este evento para compartir con la sociedad irapuatense este tipo de eventos astronómicos que desde tiempos antiguos siempre han estado llenos de misticismo, leyendas y muchos aspectos culturales. Ahorita estamos viendo el máximo nivel de oscurecimiento, lo máximo que se va a cubrir este eclipse parcial que para la costa de Yucatán, la península de Yucatán, ahorita justo están observando el anillo de fuego porque la luna no cubre completamente al sol y se ve alrededor un aro de lo que es el sol. Pero a pesar de que no se oscurece completamente, siempre es un evento interesante, nos dimos a la tarea con los chavos del Club Astronomía de organizar este evento para la sociedad. Ha habido una excelente respuesta, varios también han traído sus cajas de oscuridad para poder compartir y bueno, pues es un preámbulo, viene otro evento el 8 de abril del siguiente año que va a ser total en la costa del Pacífico, nos queda mucho más cerca y aquí se va a oscurecer un poco más, alrededor de un 75%. También en aquel entonces, bueno, pues vamos a tratar de organizar un evento. Pero qué bueno que de alguna manera la gente se ha dado cita aquí, aún pueden venir, aunque esa es la parte más fuerte, de a partir de aquí va a empezar a disminuir ya saliendo en la luna del disco solar, pero pues creo que a la sociedad le ha gustado bastante. ¿O este tipo de eventos, cuántas personas participaron en este evento? Bueno, de los organizadores son aproximadamente 10 personas, 10 chavos, pero pues de la sociedad la verdad ni he visto, han estado las filas una tras otra, una tras otra y se han dado cita aquí, creemos que ha habido pues bastantes cientos de personas y qué bueno que ha habido esa respuesta y nosotros poder contribuir como tecnológico y como club de astronomía un poquito con la sociedad. Sí, son equipos que tienen un filtro especial, entonces quienes estén observándolo tienen que hacerlo con un lente especial, un filtro, la radiación del sol es tremendamente fuerte, observarla de manera directa es peligroso, nosotros colocamos los telescopios con un filtro especial para evitar cualquier tipo de daño a la retina y tenemos algunos lentes que se están prestando porque ya no tenemos más, traen varios, unas cajas oscuras donde ven también la proyección de la sombra, también son con mucha seguridad y bueno pues invitarlos si aún tienen chance de darse la cita pues aquí estamos para poderlos apoyar.